Ok, Félix Aquino y DJ, pa' que el diablo no repeten esto, deme en el break Que no vamos a poder, I don't know what you say I will make today, never is too late, wey Te voy a enseñar como los mato, que Satan no es para, para un cristiano sensato Soy un creyente nato, demonio yo te ato, yo tengo autoridad, salí del anonimato Vi que sé que sí, Cristo es poderoso, estoy puesto pa'l propósito, nada me quite el gozo Oye diablo lebroso, te la vine a poner, con este joli al miento y nunca va a poder Yo sé que Jesucristo es el mejor, y tú un parásito que te alimentas del dolor Por eso en español yo produzco tu intemperie, si el reino es pa' violentos soy un asesino en serie Las almas de nosotros destruyen tu fortaleza, los revolucionarios son tu dolor de cabeza A mí ya no me estresa lo fuerte que sean tus nudos, la unción de Yeshua pudrirá todos los chucos Somos lo que somos por aquel que intervino, DJ Norton, Félix Aquino Él inventó con nosotros y vio que no le combinó, le servimos a aquel que convirtió el agua en vino Somos lo que somos por aquel que intervino, DJ Norton, Félix Aquino Él inventó con nosotros y vio que no le combinó, le servimos a aquel que convirtió el agua en vino Pausa Es el turno pa' mi diálogo, Félix y TJ vinimos como teólogos Ellos no pueden llegarnos ni siquiera en un monólogo Frustados con nosotros necesitan un psicólogo Guarema, tu rabia viene más fuerte que me rema Sienta el fuego a la alunción como por dentro en mi quema Clamaste a Baal y nunca descendió la llama Sin embargo fuego cae si digo Yeshua Shama Enemy, you know me, and you came against me You forget the Christ, yo, it's the one who guard me Apartamos demonios juntos con el Holy Army Imposible que los principados estén encima de mi La mano no me sale, parece apaguen la tele y venle Cristo tiene punto de dormir de sus laureles, denle Hay cambiaciones, yo tengo quien las cancele Demonios huyen hasta cuando toco el ukulele Se juntará el reprieto, va ganando el gueto El diablo nos conoce y por eso paga el respeto Yo derramo un sueño que apuñe a danza a los esqueletos Ese Dios es Jesús, mi padre y mi paracleto Ellos saben quienes somos y con quien andamos In the Holy Army con Dios comandamos Living fine, I get to me But they can't even touch me Viendo con danos hostiles no podrán llegarnos Con Jesús a fuente siempre les ganamos No lo quieren admitir Pero ellos tendrán que respetarnos Félix Aquino Revolucionarios Estos talentos lo que viene Euridías Leas Hernández, mi jefe DJ Nol Ya tú sabes Pa' que el infierno no repete Yo debo Baume Debo Debo Gracias por ver el video.